Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiéndose a los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, di mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o lo probó en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o lo probó en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Y se lo llevó el viento o lo probó en el mar Hoy me pregunto si no Me di el amor a tiempo Es que tengo dudas y llegué a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo O mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 eh Que, 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 que ¡Suscríbete al canal! Yo le vendo una canción, mil poemas vividos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!